Música ¿Cuántos de los palos hay aquí? ya estamos ya ganamos uuuh se fue ya estamos matizando ya esta bien esta bien ahí esta mas palpable eso no vale uuuh uuuh pago atras del pelotero boom nola nola ahi ahi la marco uuuh 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 viva 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 Vamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, la la puso ahí para que le diera. ¡Pum! Acabo ahí.